Sí es cierto que tenemos un código penal, un código penal donde viene atenta la autoridad, desórdenes públicos, lesiones en todas sus modalidades, en las más agravadas y en las menos agravadas, y daños también leve, menos graves y graves, en sus diferentes articulados, que bueno, que son muchos. Y además viene tipificado todo este tipo de conductas también, hasta el delito de odio, que tan de moda está. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Pues que muchos de los políticos que tenemos hoy en día, porque ¿esto es el resultado de qué? O sea, estos vándalos o esta gente que sale a la calle o que va a salir este fin de semana o este sábado, que la van a liar en sus eslóganes de grupos antirracistas, grupos antifascistas, grupos anti... Siempre son anti, nunca son pro una empresa, o voy a estudiarme tres carreras, o voy a hacer algo. ¿Por quién está promovido todo esto? Pues precisamente por la izquierda. Y aquí tenemos un problema muy serio que siempre lo hemos tenido con la izquierda. Es que la izquierda todo lo deriva en la violencia. Lo hemos visto con la CUP. Hasta hoy mismo, la CUP ya está llamando a otra sublevación casi en Cataluña, diciendo que es que bueno, que es que hay que salir a la calle y que bueno, pero es que tenemos al señor Pablo Iglesias, que se declara, bueno, se ha declarado, claro, seguidor con su padre del FRAP, heredero del comunismo, y que continúa pues en esa lucha de comunismo-libertad, ¿no? O sea, es algo inviable. ¿Cómo podemos estar con esta gente? Bueno, o por no hablar de nuestra amiga Isa Serra, ¿no? Que está condenada también por estos mismos delitos que yo hablaba, atento a la autoridad, lesiones, desórdenes, etcétera, etcétera, y daños. ¿Pero qué es lo que tenemos aquí? Pero es que llevamos siglos, desde la época de Prim, de Canalejas, de Eduardo Dato, de Calvo Sotelo, hasta de Carrero Blanco, la violencia de la izquierda, la transición que fue, la violencia de la izquierda, de ETA, del Grapo, del FRAP y de todos estos grupos, ¿qué ha sido hasta ahora? La violencia de la izquierda, y repito, tenemos un código penal, un código penal que podemos actuar perfectamente con él, pero claro, el delito de odio hay que meterlos a los que agitan.